Como todos los años, acompañando a la comunidad de San Cayetano, es una comunidad muy grande, muy importante para nosotros, con su iglesia acá en el barrio kilómetro 26. Agradecer y a pedir especialmente también por lo mal que estamos viviendo todos, en todo sentido, digamos. Agradecer a nuestro Padre Santo por la salud de toda mi familia, de toda la gente que necesita, que sufre, trabajo y por todo, por nuestra Argentina queridísima, que nos conduzcan un poco mejor. Para agradecer, para agradecer como todos los años, porque en los tiempos que corren ahora es muy importante tener trabajo y estamos agradecidas. Y sinceramente esperamos que el Señor nos ilumine, que San Cayetano también nos ilumine, como para que los argentinos podamos corregir el rumbo que está teniendo el país, que claramente no es un rumbo de crecimiento, no es un rumbo en el cual podamos tener una proyección de más trabajo, de más empresas abiertas y con trabajadores adentro. En esta oportunidad venimos con mucha más fuerza, con mucha más esperanza para ver cómo se puede corregir esta situación.